Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo veremos cómo hacer facilísimo la misión de Recupera Salud con un pez. Así es chicos, esta misión es sencillísima, pero por si acaso tienen dudas de cómo completarla, no se preocupen que en este vídeo aclararemos todo, ¿ok? Pero antes que nada, no está de más recordarles que utilicen el código AvaX en la tienda de Fortnite si quieren apoyar el canal, ¿ok? Si se van a la tienda de objetos, se apoya un creador, escriben AvaX y aceptar y de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, no hace falta ni que compren mis panas, ¿ok? Y ahora sí continuando con el desafío, es tan sencillo como venir a cualquier lugar donde hay cañas de pescar, por ejemplo les recomendaría esto que es un buen sitio para pescar, también les recomendaría algún borde, costa creyente, acantilados, así yo por ejemplo me vine a este, un lugar random, conseguí aquí una caña de pescar, vengo con la caña de pescar y simplemente busco algún punto de pesca, ¿ok? Es importante buscar algún punto de pesca ya que ahí es que vamos a pescar pues mucho mejor, mira aquí tenemos un punto de pesca, se nota porque hay unos salpiconeros chicos, así ustedes pueden distinguir muy bien Que en ese lugar hay muchas posibilidades de conseguir pues peces, entonces vamos a ver si conseguimos un pez rapidito, una vez que consiga este pez por supuesto En el caso que es un pez queñín, entonces tengo que esperar a tener menos de 75 de vida para poder utilizarlo y cuando utilice el pescado automáticamente me contará el desafío Así es chicos, recupera salud con un pez 100% completado, así que bueno cracks, espero que les haya gustado el video y que les haya servido, recuerden suscribirse al canal, usar el código AvaX en la tienda de Fortnite para apoyarme Y nos vemos en la próxima, chao chao